María y su familia están buscando un chalet en guía. Pero no saben muy bien por dónde empezar. Descubren Jiria Home y todo parece más fácil. Les ayudan a elegir nuevo hogar, les hacen un estudio financiero gratuito y además como en Jiria Home son agentes de BBVA, María ya no necesita ir al banco. Así de fácil. En una oficina, todas las soluciones. Jiria Home. Juan tiene una casa vacía y solo tiene gastos. Quiere alquilarla pero no sabe por dónde empezar. Descubre Jiria Home y todo parece más fácil. Le seleccionan buenos inquilinos, le regalan el seguro de impago y vandalismo. Y Juan se queda tan tranquilo. ¡Gracias!